Muchas gracias, César. Compañeros, un gusto saludarles nuevamente esta mañana, únicamente para confirmar la información, lo que está ocurriendo. Se concreta la intervención a la empresa de energía Honduras, como podemos observar en las imágenes que muestra completamente en directo mi compañero Johnny Duarte. Ya ha llegado personal de la ENE, personal de la ENE junto a los miembros de la comisión interventora. Hasta este sector de la empresa de energía Honduras está completamente militarizado. Militarizado la empresa de energía Honduras, han llegado los miembros de la junta interventora, pero han manifestado que será hasta las 10 de la mañana, que darán una conferencia de prensa. Tratemos de entrar acá, Johnny, una conferencia de prensa para brindarle al pueblo hondureño detalles de lo que está ocurriendo y dar lectura a un comunicado que ya se ha emitido de manera pública. Están adentro haciendo diálogos con las personas de la empresa de energía Honduras, luego de que se ha anunciado ya esta intervención a esta empresa colombiana para darle a conocer a la población hondureña los motivos del no cumplimiento a varios puntos, entre ellos la recaudación de pérdidas, la inversión para el mejoramiento del sistema energético en nuestro país. Estaremos pendientes cuando ya de inicio esta conferencia de prensa que se ha anunciado por parte de las autoridades de esta comisión interventora, cuando ya se ha concretado esta mañana la intervención anunciada por parte de las autoridades de la superintendencia en horas de la noche del día de ayer. A esta hora, junto a Johnny Duarte, yo regreso con ustedes.